Arturo Pérez Ventura 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 O sea, es gente que no trabaja nunca. Hasta la madre de los políticos, no me creo nada, es un show ridículo. Hasta la madre de la violencia, solo quiero sonreír y una cerveza. Hasta la madre de los políticos, no me creo nada, es un show ridículo. Hasta la madre de la violencia, solo quiero sonreír y otra cerveza. Ahora, yo lo que quiero ahora es olvidar, estoy cansado de todo el día a currar. Quiero bailar, quiero celebrar de la vida, me voy a emborrachar. Ahora, yo lo que quiero ahora es olvidar, estoy cansado de todo el día a currar. Quiero bailar, quiero celebrar de la vida, me voy a emborrachar. Quiero bailar, me voy a emborrachar. Cómo bailar, me voy a emborrachar. ¡Gracias!